No, nada más lo que conviene ahorita. O sea, que se suba a las redes, pero también que se proceda conforme la ley. Claro, pero que se haga. ¿Por qué? O sea, ¿de qué sirve que lo subas si en el gobierno donde sea te van a decir si, o sea, ¿de qué sirve? A mí no sé si esas personas que supieron ese hecho no lo denunciaron, no existe. Pero volvemos a empezar por algo. A lo mejor yo entero mis amigos y mis amigos enteran otros amigos mientras se procede. Pero, o sea, de verdad, de verdad tiene que llamarle a un representante de otro partido. Quiero hablar con la demás gente porque no es decisión nada más mía. No es mi interés solo, mío. Es de todos los que estamos aquí. Todos están aquí parados. Sí, señora. Sí, sí. Ya no me han ido para desmovernos. ¿De aquí? Porque aquí estamos todos. No, es que aquí tienen que conseguir el premio como de un representante de un partido. ¿Por qué no se comienza por hacer un documento? Un documento donde se pongan las copias de las IFE, firmas y nombres de todos y cada uno de ustedes. ¿Y las irregularidades que hubo? ¿Ustedes tienen actas? ¿Tienen actas? Nosotros trabajamos, cumplimos con nuestros, como mexicanos y todo, con nuestro deber, pero pues ellos, cadáy, que no jueguen de esa forma, ¿no? Yo considero que si ellos tienen un recurso, que los reparten. Porque a lo mejor hay muchos noveninos exactamente a lo que tienen, pero que no te quiten el tiempo. Lo más importante es que cumplan, ¿no? Pues sí, que no te quiten el tiempo. ¿Dónde quedó su lema de Compromiso por México? Que no te estén dando las vueltas, que no te estén dando largas. Porque, mira, te dicen, fórmate aquí, fórmate allá, tráeme 10, tráeme 20, y pásalos aquí, y pásalos para allá. Y al ratito ya, al ratito están todos ahí, estamos como tontos. Y nada, ya después ya no salen a ser resolvidos. Y no es justo lo que hacen. No es justo porque si nosotros cumplimos, pues ellos también deben de cumplir. Ahora, como dicen, sí cumple, bueno, hasta donde se sabe, dicen que el recurso sí llegó, pero no lo repartieron. Después de todo eso yo le pregunto, ¿y sí cumplen? Pues no nos han cumplido, pues la verdad no nos han cumplido, ¿sí? La verdad no nos han cumplido. Si nos hubieran cumplido, júralo que no estábamos aquí. Que estuvieran en mi casa durmiendo. ¿No? Gracias, señora. Muchas gracias.